Bien, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 11 Romanos capítulo 11 y vamos a dar lectura del versículo 11 al 15 solo la primera parte del 15, igual voy a leerlo todo el 15 pero al final voy a explicar por qué vamos a leer solo la primera parte del verso 15 y hemos titulado a toda esta porción La plena y futura salvación de Israel Esta será la primera parte, habrán varias partes no creo que cambie título a toda esta porción así que vamos a hacer varias partes del mismo título porque de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí explicando lo que el hermano Juan Carlos decía anteriormente respondiendo a esta conclusión de que Dios no ha fallado de que Dios es fiel en cumplir su promesa con aquellos que creen en él Bueno, ¿qué dice Romanos 11 del 11 al 15? Dice así Digo pues Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión? y esto es lo que quedará para el próximo domingo sino vida de entre los muertos dos grandes verdades vamos a estudiar en toda esta porción del 11 al 32 pero leímos solo al 15 porque eso es lo que nos vamos a concentrar hoy día pero esa porción como tal llega hasta el 32 ¿cuáles son esas dos verdades que vamos a enfatizar? en primer lugar el rechazo de Israel no es total sino parcial y en segundo lugar el rechazo de Israel no es permanente sino temporal repito repito las dos verdades que vamos a estudiar o que vamos a acentuar en toda esta porción que leímos hasta el 32 considerándola toda como tal en primer lugar el rechazo de Israel no es total sino parcial y en segundo lugar el rechazo de Israel no es permanente sino temporal ahora acompáñenme por favor al verso 33 del mismo capítulo 11 es tan sorprendente lo que Pablo va a enseñar en esta porción que termina con una doxología es tan sorprendente lo que Pablo va a enseñar respecto de Israel y en consecuencia con los gentiles también que el apóstol Pablo lo único que puede hacer es responder en alabanza a Dios repito es tan impactante lo que Pablo va a enseñar en toda esta porción que naturalmente el apóstol Pablo reacciona levantando su voz al Dios todopoderoso diciendo las siguientes palabras oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén entonces todos nosotros ahora podríamos preguntarnos pastor ¿por qué termina así Pablo? por lo que vamos a comenzar a explicar a continuación otro aspecto de lo que vamos a ver en esta porción es como Dios está salvando judíos y gentiles de acuerdo a su propósito soberano y sabio Dios usa algo de los judíos para traer salvación a los gentiles pero salvando a los gentiles también provoca algo en Israel que hace que alguno de ellos se salven y esto hermanos subraya el hecho de que Dios es siempre un Dios de propósito muchas veces nosotros hacemos cosas por hacer pero Dios nunca opera de esa manera Dios siempre todo lo que hace hay una intención divina soberana detrás de las cosas que nuestros ojos físicos observan y esto hermanos como una aplicación corta y directa ahora para nuestra vida natural cotidiana es que muchas veces nosotros nos vemos confrontados con ese propósito divino escondido a nuestros ojos físicos pero Dios está obrando un propósito hay una razón divina soberana detrás de la muerte de tu papá detrás de la muerte de algún ser querido detrás de la enfermedad que vivimos detrás del quiebre de alguna situación detrás de un accidente hay una intención motivo razón propósito soberano y escuchen bien a continuación hermanos ustedes lo saben pero no está de más recordar y no necesariamente Dios te lo va a explicar en ese momento y una de las razones por las cuales Dios no nos explica su propósito divino en el momento es porque de esa manera el creyente debiera responder en una dependencia continua para que a través de esa dependencia continua Dios vaya iluminando ese propósito que no va a ser explicado automáticamente en el momento que ocurrió la circunstancia y es una de las formas en las cuales Dios actúa y es bueno que sea así porque ni tú ni yo vivimos realmente dependiente de él o me equivoco tenemos que aprender a depender de él su propósito lo vamos a observar aquí también en esto que vamos a estudiar antes de entrar al verso 11 cito a Warren Wilsby que dijo él él dijo esto cuando los judíos rechazaron el evangelio dios lo envió a los gentiles y ellos creyeron y fueron salvos tres tragedias ocurrieron a israel la nación tropezó se perdió y fue excluida ninguna de estas palabras sugiere un juicio final sobre israel pero lo maravilloso es que a través de la caída de israel la salvación vino a los gentiles dios prometió que los gentiles serían salvos y cumplió su promesa no cumplirá su promesa a los judíos también fin de la cita veamos en detalle versículo 11 pablo dice digo pues han tropezado los israel para que cayesen digo pues noten por favor ahora el versículo uno como dijo pablo digo pues son dos expresiones que nos hablan de dios de dos secciones que aunque están relacionadas pablo va a dar un enfoque diferente entonces en el once uno pablo dice digo pues en el once once también dice digo pues todas estas porciones son consecuencias son explicativas tienen una relación lógica que pablo viene desarrollando ya a partir del versículo uno en el uno el dijo ha desechado dios a su pueblo ahora en el once pregunta han tropezado israel para que cayesen entonces el digo pues tiene que ver con la relación que se asocia con lo anterior debido a que israel está endurecido y ciego contra dios es irreversible esto o en otras palabras la incredulidad de israel significa que dios terminó con ellos definitivamente a eso se refiere cuando pablo dice han tropezado se supone los judíos o los de israel para que cayesen pablo reconoce que israel tropezó pablo asume el pecado de israel tropezó en cristo y en su justicia ofrecida por dios a través de él cristo se transformó se transformó en una piedra de tropiezo para israel ellos debían haberlo recibido debían haber creído en él debían haber abrazado a cristo a su mesía su obra etcétera pero ellos lo rechazaron tropezaron y ese tropiezo entonces se transforma en una caída definitiva total la respuesta es no pablo responde en ninguna manera no fue una caída fatal sino parcial la nación no ha sido arruinada más allá de toda esperanza de recuperación por eso el apóstol pablo responde de una manera tajante megenoito de ninguna manera no se les ocurra pensar aquello ni dios lo permita tal cosa es una negación muy fuerte en el griego es un énfasis negativo muy potente en el griego en otras palabras pablo quiere ser muy claro quiere ser muy directo pablo quiere ser muy determinante en que si bien es cierto israel tropezó pero su caída no le trajo una ruina total sino solo parcial y tampoco su ruina es para siempre sino temporal versículo 11 después del punto y coma de la reina valera aparece un contraste allí una conjunción cual es pero por su transgresión la transgresión de quien de los judíos de los judíos o de israel vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo a celos aquí en la segunda parte del versículo 11 está el propósito que dios manifiesta usando la transgresión de israel cuáles son esos dos propósitos número uno proclamar la salvación a los gentiles y número dos provocar a celos a israel ahora entienden porque dije al principio y la introducción que dios es un dios de propósito y que a pesar de que sea un pecado lo de israel dios lo usa para su gloria en dos vertientes salvación de los gentiles y provocar a celos a israel pero esa provocación de celos a israel también tiene un propósito salvífico porque dios no hace nada al azar dios no hace nada por si acaso todo lo hace con una razón soberana por eso hermanos es que si nosotros realmente confiáramos en el señor aprenderíamos a vivir en paz se cayó un árbol encima la casa y la destruyó que vamos a hacer no vamos a quitar la vida ustedes creen que si ese árbol dios hubiese querido que cayera al lado de la casa no hubiese podido caer al lado de la casa entonces porque cayó en tu casa dios que hizo que cayera encima de tu casa y a través de toda esa tragedia vamos a salir más santificados y vamos a salir más confiados y vamos a salir más dependientes en él si es que eres humilde en aceptar el arbolito encima de tu casa porque como nosotros somos soberbios y orgullosos y queremos hacer las cosas a nuestro antojo dios tiene que usar otras cosas para seguir machacando y machacando tu orgullo bueno entonces ahí vemos los dos propósitos del verso 11 y dios usa la transgresión ese pecado de israel la transgresión ahí se asocia con el tropiezo de israel entonces dios usa esta transgresión para salvar a los gentiles y al mismo tiempo para provocar a celos a israel de hecho ya lo había dicho pablo en romanos 10 19 también digo dijo él no ha conocido esto israel primeramente moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensatos provocaré a ira para provocarles a celos israel pensaría esto o haría la siguiente interrogante como es posible que esas promesas y todo lo que dios nos dio a nosotros como pueblo ahora se los ve a ellos comenzaron a hervir interiormente celos pero es un celo piadoso provocado por dios para encauzarlos a ellos de vuelta a su mesías esto funcionaría como un estímulo piadoso para Israel para que reconocieran para que creyeran en su mesías a ver padres aquí me van a entender mejor aquellos que tienen mínimo dos hijos están los dos niños pequeños de cuatro cinco seis siete años el papá o la mamá los llama quien le va a dar un beso al papá supongamos que ninguno y el papá dice ya ven tú venga deme un abrazo deme un beso a su papá que le pasa al otro empieza a crujir los dientes porque él o ella también quiere el papá ve como abraza o el niño como abraza a su papá lo besa le da un abrazo etcétera que sucede en el corazoncito en la mente del otro como un ser pecador también que sucede celos y ahí parte corriendo también donde el papá y finalmente abraza a ambos así está Israel al ver que Dios ahora abraza y besa a los gentiles que pasa con Israel celos y hay que predicarles el evangelio para que el celo se despierte y así regresen también para que su padre los comience a abrazar a ellos también con la salvación bueno esta realidad hermanos de que Dios si bien es cierto desde Génesis capítulo 12 se habló que la salvación no sólo sería para los descendientes físicos de Abraham sino para todas las naciones pero el cómo funcionaría eso era un misterio como dice Romanos 11 25 y 26 lo vamos a estudiar después cuando lleguemos a ese pasaje pero ahora el apóstol Pablo está explicando aquí cómo sucedería la salvación siendo rechazada por los judíos para que ahora alcanzase a los gentiles veamos algunos pasajes para ver cómo funciona esto vamos a Mateo por favor capítulo 10 Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 hablando el mismo Señor Jesucristo aquí Mateo 10 versículos 5 y 6 repito hermanos esto que voy a hacer ahora es para explicar cómo se dio esto de que primero la salvación vino a los judíos pero qué sucedió en los judíos que después comenzó a irse a los gentiles bueno todos estos pasajes que vamos a leer a continuación explican esta situación Mateo 10 5 y 6 dice así a estos 12 los 12 discípulos que el Señor escogió Jesús les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis aquí ya observamos una prohibición Cristo llama a los discípulos y les dice lo primero que van a hacer o entender es que no deben ir no hagan esto no vayan a los gentiles y en ciudades samaritanos no entréis 6 sino ir antes que significa antes prioridad esto es lo primero Israel como lo explica después sino ir antes a las ovejas perdidas porque Israel tropezó porque por su transgresión dice Romanos 11 11 sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel los judíos quedarían sin excusa en cuanto al evangelio porque a ellos primero vino el Señor imagínense hermanos la doble responsabilidad de los judíos haber tenido de primera mano a Cristo mismo el Dios hecho carne hablándoles que él era la luz del mundo que él era el verdadero pan no como el pan que cayó cuando estaba Moisés o el maná que él era el camino la verdad y la vida etcétera etcétera y ellos lo rechazaron a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron entonces quedarían a ellos sin excusa ahora vamos a hechos por favor capítulo capítulo 13 mientras buscan hechos 13 recordarles de hecho estos discípulos perdón fueron judíos la primera iglesia hechos capítulo 2 judíos y de hecho cuando vemos en hechos 1 8 cuando cristo en lo que registra lucas allí él dice y me seréis testigos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén primero ahí está el punto de partida geográfico enfatizando la prioridad de la predicación a los judíos primeramente jerusalén judea judea era la provincia donde estaba jerusalén samaria otra provincia fuera de judea y después hasta lo último de la tierra ahí tú observas soberanamente el orden geográfico de la propagación del evangelio donde sería el punto de partida judíos primero pero ahora veamos lo que dice ya avanzado el tiempo a partir de hechos 13 46 en adelante entonces pablo y bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase que dice primero la palabra de dios a ver a quien se refiere aquí cuando dice a vosotros judíos a ustedes será primero la palabra del evangelio ah pero pasó algo más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí concluye pablo nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles esto era israel tenía esta responsabilidad a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra y atención ahora qué pasó con los gentiles al entender esta verdad versículo 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban se llenaron de gozo y glorificaban la palabra del señor y creyeron todos los que y aquí se enseña la causa de la salvación los que estaban ordenados porque no es alote la salvación está designada ya desde antes como dice ordenados para vida eterna qué pasó con los judíos desecharon el evangelio lo rechazaron no lo quisieron no lo creyeron que dice Pablo por tanto en virtud de ese rechazo nos volvemos a los gentiles no como un plan B de Dios porque todo esto ya estaba determinado desde antes que Dios dijera sea la luz porque a Dios nada lo sorprende Dios no tiene plan B Dios siempre tiene un plan A lo que pasa es que a nuestra mente pareciera así cuando no conocemos la Biblia vamos ahora a Hechos 18 Hechos capítulo 18 del 1 al 6 dice así después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila natural del Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas atención y discutía en la sinagoga todos los días de reposo porque Pablo aprovechaba la oportunidad de igual predicar a los judíos y persuadía a los judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo hermanos Pablo siempre siempre intentó predicar a los judíos igual aunque su llamado fue a los gentiles principalmente como lo vamos a entender también después no desaprovechó la oportunidad de igual hablar a sus compatriotas porque él sentía un dolor como lo vimos recuerdan él tenía un dolor tenía una angustia en su corazón por la perdición de su pueblo Israel pero que pasó con los judíos sigue diciendo el texto pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza es decir ustedes son responsables yo limpio desde ahora porque se oponen porque blasfeman por tanto me iré a los gentiles se entiende el punto verdad ustedes son los judíos y esto es una ilustración para que no corten los videos y después digan que yo estoy siendo el mesías ustedes son los judíos yo soy el mesías vengo aquí y les digo a todos ustedes o el apóstol pablo yo soy jehová yo soy la luz el que a mí viene yo no le echo afuera etcétera etcétera y todos ustedes me rechazan bueno hubo uno que otro que creyó en él no porque dios hizo una obra entonces que hago yo me voy ahora o pablo se va a otro ahora a otro pueblo a quienes a los gentiles pero por su rechazo por su transgresión porque ustedes se opusieron porque ustedes blasfemaron de lo que yo les estoy predicando que es el evangelio por eso la sangre sobre ustedes ustedes son los responsables más ahora pablo dice me iré a los gentiles último pasaje hechos 28 hechos 28 25 en adelante esto quiero que quede muy marcado hermanos porque nos va a permitir entender mejor lo que pablo está diciendo en romanos 11 hechos 28 25 en adelante y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo pablo esta palabra bien habló el espíritu santo por medio del profeta isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo es decir israel y diles de oído iréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane es decir producto de la dureza del propio pecado de israel dios de manera judicial los endurece más cierra sus ojos para que no vean tapa sus oídos para que no puedan oír y entender 28 sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de dios y ellos oirán repito ese pasaje que triste para los judíos no que tuvieron todo y pablo perdón 29 y cuando hubo dicho esto perdón 28 sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de dios y ellos oirán no como ustedes israel que negaron a su mesías lo rechazaron no creyeron en él y lo llevaron a una cruz que terrible por tanto nos vamos a los gentiles pero esa salvación de los gentiles va de vuelta ahora al corazón del judío para provocarlo a celos y eso de alguna forma despierta en ellos la inquietud de volver al señor en fe y en arrepentimiento versículo 29 y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron en vez de haber dicho en realidad Pablo tiene razón creemos en el mesías creemos en la palabra que das no además que se fueron que dice el texto teniendo gran discusión entre sí se fueron alegando más encima 30 y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del señor jesucristo abiertamente y sin impedimento regresamos a romanos 11 entonces hermanos si ustedes lo han notado somos el medio que Dios está usando para la salvación de Israel y provocarles a celos los gentiles recuerdo cuando estuvimos en el muro de los lamentos tuvimos la bendición de predicarle a un judío ortodoxo después que salió de rezar ahí al frente del muro donde millones y millones de personas dejan sus peticiones de oración ahí metidos en los huecos que está en la pared entonces después salió donde estábamos con un grupo de hermanos y ahí tuvimos la oportunidad de predicarles el evangelio fue una linda experiencia y ahí perfectamente pudimos haber recordado este pasaje estamos provocando los a celos para que si en la gracia del señor y en el designio del señor y en el beneplácito del señor puedan venir a la conversión bueno romanos 11 12 y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración y si su transgresión ellos traspasaron los límites esta transgresión está en relación al tropiezo de israel del versículo 11 y si esa transgresión si ese pecado es la riqueza o la bendición del mundo gentil y su defección la palabra defección en el griego significa derrota significa fracaso significa pérdida y se está refiriendo a israel si la transgresión si el fracaso si la pérdida de israel ha traído como consecuencia la riqueza la bendición del mundo o de los gentiles cuanto más cuanto más adverbio de cantidad cuanto más su plena restauración es decir si esto de acá que es un pecado de israel ha traído bendición al mundo gentil siendo un pecado dios usándolo para su gloria cuanto más la salvación de israel va a bendecir al mundo entero tanto la transgresión como la defección o derrota de israel son una maldición hoy día para ellos pero es una bendición para los gentiles porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles y al mismo tiempo no olvidemos les está provocando a celos entonces es muy interesante lo que dios hace por un lado israel rechaza al mesías y ese rechazo de israel dios lo usa para salvar a los gentiles y la salvación futura de israel va a provocar también una bendición enorme al mundo también entonces pablo pregunta al final del verso 12 cuanto más su plena restauración la palabra plena restauración en la reina valera son dos plena restauración pero en el griego es una sola palabra pleroma en otras palabras pablo está diciendo cuanto más su plenitud su llenura su cuando israel se complete rápidamente vamos a romanos 11 por favor 25 26 porque esto lo explica un poco más porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado que cosa la plenitud de los gentiles y luego todo israel será salvo como está escrito vendad de sion el libertador que apartará de jacob la impiedad ya llegaremos a ese pasaje si las riquezas espirituales llegan al mundo y a los gentiles con israel en transgresión y defección cuanto más será bendecido el mundo durante el tiempo de la salvación de todo israel como dice romanos 11 25 26 el hecho de que pablo hable de la restauración o plenitud de israel es una evidencia sólida y los verbos que aquí ocupa pablo es en el futuro de pablo y sigue siendo el futuro para nosotros porque todavía no se ha consumado el plan de dios entonces esto evidencia sólidamente que para los judíos hay preparado un maravilloso futuro de acuerdo al plan y propósito de dios cuanto más cuánto más si sucede esto otro que es bendición el mismo principio de cuánto más observémoslo por favor recordemos esto en romanos cinco retrocedamos allí brevemente para que intentamos la idea del cuánto más romanos cinco del ocho al diez dice así más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros pues mucho más o pablo pudo haber dicho o cuánto más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira en otras palabras si dios te mostró amor siendo un pecador cuánto más ahora que ya estás justificado se entiende el cuánto más verdad otro ejemplo versículo diez porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más o cuánto más estando reconciliados seremos salvos por su vida pablo está diciendo si siendo enemigos alejados totalmente de dios él nos reconcilió con él cuánto más ahora lo hará salvarte finalmente si ya estás reconciliado con él si siendo un enemigo terrible en contra de dios él te reconcilió ahora siendo su hijo en cristo no hará mucho más ahí está la idea del cuánto más romanos 11 12 y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuánto más su plena restauración versículo 13 y 14 porque a vosotros hablo gentiles esto nos demuestra que pablo ahora está dirigiendo su mensaje a estos hombres gentiles pero enseñando acerca de israel ya voy a explicar por qué se dirige a los gentiles dice porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos porque pablo habla directamente a los gentiles aquí ya lo hemos dicho por tres razones principalmente en primer lugar porque la iglesia en roma estaba integrada mayoritariamente por gentiles y minoritariamente por judíos entonces era necesario que tanto judíos como gentiles que ahora eran un solo cuerpo que en la iglesia obviamente era importante que entendieran esto en segundo lugar porque pablo había sido encomendado principalmente a los gentiles no lo busquen yo lo leo rápidamente cuando él se convirtió dice hecho 9 15 el señor le dijo a pablo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de israel también obviamente y en tercer lugar pablo se dirige a los gentiles para que los gentiles no se enorgullecieren enorgullecieron perdón de que los judíos habían sido dejados a un lado temporalmente como lo dice romanos 11 18 no te jactes contra las ramas el apóstol el apóstol pablo sabe muy bien que la tendencia de nosotros es el orgullo por eso después le vuelve a decir versículo 20 no te ensobervezcas si no teme por eso un consejo querido hermano cuando alguien apunte a tu orgullo da gracias porque lo eres mucho poco algo pero lo eres lo eres pero nosotros tenemos la capacidad pecaminosa humana de esconder nuestro orgullo pero a nadie le gusta que le digan que es orgulloso pero lo eres y por eso pablo esto lo sabe muy bien porque conoce la naturaleza humana por eso le dice cuidado gentiles no se enorgullezcan cuidado con la soberbia ustedes no son mejores que los judíos ya vamos a llegar a ese pasaje también entonces pablo honró su ministerio como dice al final del 13 honro mi ministerio valoro el ministerio ese servicio esa encomienda que dios me ha dado para predicar a los gentiles pero también con el mismo propósito del señor versículo 14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos saben por qué pablo dice lo del 14 porque dios ya manifestó en el 11 el propósito del señor por eso pablo menciona dos cosas aquí en el 14 provocar a celos a israel y hacer salvos algunos de ellos curiosamente la misma intención de dios en el verso 11 por qué razón porque los deseos del amo deben ser los deseos del siervo el propósito del amo debe ser el propósito del siervo también no iba a salir Pablo con otra cosa no si dios quiere salvar a los gentiles a los judíos perdón y dios quiere provocar a israel a celos obviamente pablo tiene que ir por la misma línea por eso pablo repite la idea repite esta verdad en el versículo 14 por eso él dice hacer salvos a los de mi sangre a los de mi carne dice el griego literalmente a mis compatriotas judíos y hacer salvo dice Pablo parece un poco arrogante eso como si él los fuera a salvar no hermanos es tanta la identificación de Pablo con el propósito salvífico de dios que habla como si él fuera el que salva pablo estaba tan impregnado con la obra de evangelización como lo estás tú ah perdón el apóstol pablo estaba tan impregnado pero hasta los huesos hermanos por predicar el evangelio que lo dice como si él hiciera salvo a los judíos pero pablo sabe muy bien que él no puede salvar a nadie dios salva por gracia mediante la fe es una obra como lo vamos a explicar el otro domingo no se pierdan eso hermanos porque voy a hacer algo que nunca he hecho está diciendo eso pastor para que no dejen de venir el domingo cierto es una astucia pedagógica bueno tómenlo tómenlo como quieran pero vengan el otro domingo vamos a explicar ese que el 37 el valle de los huesos secos de cómo dios obra la salvación porque tiene que ver también con los judíos bueno lo dejo hasta ahí no más entonces el punto hermanos es el siguiente el apóstol pablo dice que él honra el ministerio que dios le ha dado pero ese ministerio que dios le ha dado era directamente para provocar a celos a israel y hacer salvos a los judíos a cuáles judíos a los que están destinados de antemano antes de la fundación del mundo porque nada ninguna salvación cronológica humana se puede desconectar de la determinación divina desde antes de la fundación del mundo o sea dios tiene un registro de escogidos yo no me imagino alguien llegando al cielo si yo yo te acepté señor a ver el registro de escogidos no te veo aquí ya bueno pero pasa igual todo está en concordancia con el decreto con la determinación soberana inescrutable insondable no entendible para muchos de nosotros pero que dios ya estableció desde antes del tiempo de los siglos esos judíos y esos gentiles son los que van a venir a la salvación y cuál es el medio que dios ha usado para salvar la predicación del evangelio tuya y mía y la oración incesante para que aquellos que escuchen puedan venir a la salvación y es el ministerio que pablo tenía versículo 15 porque si su exclusión es la reconciliación del mundo exclusión aquí es rechazo si el rechazo que israel tuvo de dios es la reconciliación del mundo la bendición del mundo la salvación de los gentiles que será su admisión que será su aceptación que será cuando dios los vuelva a recibir si no atención y ahora van a entender por qué vamos a hablar de ese aquí el 37 el próximo domingo porque pablo dice sino vida de entre los muertos como le llama pablo a los no creyentes muertos y eso tiene un propósito en la biblia pero insisto este pasaje y principalmente vida de entre los muertos lo vamos a explicar en mayor detalle que será un solo sermón por si acaso nos vamos a concentrar solo en la última frase y eso va a ser una enseñanza completa por tanto hermanos para concluir podríamos decir lo siguiente el fracaso temporal de israel resultó en la salvación de los gentiles pero la restauración o salvación de israel resultará en beneficios aún más grandes si pudiera ejemplificarlo de alguna forma diría lo siguiente si tuviésemos una pizarra aquí pondríamos transgresión de israel salvación de los gentiles plenitud de israel exclusión de israel reconciliación del mundo admisión de israel una cosa soberanamente lleva a la otra porque dios así lo ha determinado ahora bien con esto termino antes de orar si hoy día un judío o un gentil viene a cristo integra la iglesia donde no hay judío ni griego esclavo ni libre varón ni mujer todos somos uno en cristo por lo tanto hoy día dios sigue salvando judíos que no sabemos nosotros quienes son realmente judíos porque cualquiera hoy día puede decir que es un judío hoy día está muy de moda este tema de los de hacerse judíos y empiezan a enseñar con una kipá en la cabeza o con una manta que se yo etcétera con la con el candelabro la estrella de la vida etcétera bueno solo dios sabe quienes son judíos pero dios sigue salvando y dios sigue salvando gentiles también para incorporarlos a la iglesia su pueblo hoy día y hoy día aquí hay este tipo de personas que aún no han sido incorporados al cuerpo de cristo porque porque para ser incorporados al cuerpo de cristo que es su iglesia tú tienes que entender y trato de explicarte esto en dos minutos qué es lo que tienes que entender en primer lugar tú eres un pecador para muchos lugares cuando uno dice esto del púlpito esto parece ofensivo pero no lo es es la verdad amorosa más tierna que podemos decirte del púlpito aunque en términos audibles no sea tan tierna la palabra desde el punto de vista bíblico es lo que te puede llevar a la salvación eso es lo que tú tienes que entender no eres bueno por si no lo sabías hay un lenguaje que utilizamos nosotros cuando hablamos con la gente es buen es buen tipo es buen hombre es una buena dama es un buen chato para los que son fuera de chile es en el fondo es un buen tipo un buen muchacho un buen un buen hombre pero por qué decimos eso bueno porque el tipo no anda robando porque cuando puede ayudar a alguien ayuda a alguien en ese sentido entendemos cuando hablamos de un buen tipo me explico no pero cuando lo contrastamos con lo que la palabra de Dios dice tú tienes que entender y darte cuenta que no eres un buen tipo eres un pecador que ha violado la ley de Dios todos los días a cada minuto y si tú te murieras hoy día en tu condición de pecado la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y muerte eterna entonces la ley te alcanza los mandamientos de Dios te alcanzan te condenan no los has podido cumplir y nunca los vas a poder cumplir entonces cuando tú te das cuenta de esta realidad de esta verdad tienes dos opciones una ser indiferente a lo que te estoy diciendo seguir pensando lo que estás pensando rechazando esta verdad como lo hizo Israel o número dos creerlo y pedirle perdón al Señor confesar tu pecado y clamar a él como enseñamos tiempo atrás invocar su nombre por perdón pedirle al Señor que te salve que te perdone y eso es lo más es la noticia más importante que puedas escuchar en toda tu vida porque tiene que ver con tu eternidad en esta vida física vamos a seguir viviendo situaciones que no nos gustan que están influenciadas por el pecado que está en el mundo como tal la maldición de Dios está como dice Génesis 3 en la creación y en todas sus criaturas a excepción de aquellos que reconocen su pobreza reconocen ser mendigos reconocen que no pueden dar nada a Dios para satisfacer por ejemplo su justicia perfecta por eso el Señor te dice en esta mañana o en esta tarde ven a mí y yo te perdonaré todos tus pecados y te salvaré pero arrepiéntete entiende que sin mí nada puedes hacer y que si rizazas el Evangelio desgraciadamente te espera una condenación eterna en un infierno que arde con fuego y azufre vamos a orar al Señor para que tenga misericordia de quien quiera tener misericordia en este momento Padre bendito gracias por tu palabra venimos a ti Señor rogando perdón y rogando salvación para aquellos que aún no te conocen te damos gracias por haber entendido estas verdades pero nos ponemos en el lugar del pecador no arrepentido aún para que tengas misericordia de aquel o de aquella que hoy está sentado en este lugar o cualquier otra persona que en este momento ha escuchado la enseñanza alrededor del mundo te pedimos Señor que traigas en ello la convicción de pecado de justicia y de juicio y que puedan entender que en esa condición en la que están son enemigos tuyos Señor pero tú los quieres reconciliar en Cristo en este día y ahí desde tu lugar querida persona querido joven adulto puede ser señorita cualquier persona que ha entendido este mensaje pídele ahí desde la intimidad de tu alma invoca el nombre del Señor pídele a él que te salve que te perdone pídele perdón confiesa tus pecados para que puedas recibir de él el perdón absoluto la vida eterna y seas acepto en el amado Señor te rogamos que salves y tengas misericordia te lo pedimos en Cristo Jesús amén La luz de todo la luz o es y que salve